El viento que sopla El viento que sopla en la vida El viento que sopla en la vida No hemos venido a competir Venimos a una experiencia diferente A conocer todo este territorio A través de nuestra bicicleta Compartir experiencias con la gente Vivir, nutrirnos Evolucionar como personas Y ahora estamos justamente en el Mar Muerto Una de las atracciones del país Y es muy particular Porque estamos a 430 metros Debajo del mar O sea que el nivel del mar quedaría 430 metros Por encima Y es el mar más salado del mundo Tiene el 36% De sal en el agua O sea que dentro del agua no vive absolutamente nada Creo que es un país por descubrir Vamos a ver sus otras Maravillas que creo que tiene bastantes Y están súper escondidas Y lo vamos a hacer Con la OIZ Porque vivir experiencias Encima de una bicicleta Son totalmente diferentes Cuenta una de tantas leyendas Que se oyen en el Mar Muerto Que un día un joven de Petra Se encontró cara a cara con la muerte El joven Al ver cómo se aproximaba hacia él Salió corriendo asustado Hasta la casa de su padre Donde montó en el caballo más rápido Y huyó lo más lejos que pudo Hasta Amán Horas más tarde El padre se encontró con la muerte En el tesor de Petra Y le preguntó ¿Por qué has intentado llevarte a mi hijo? A lo que la muerte extrañada respondió Simplemente quería preguntarle ¿Qué hacía aquí? Pues tenía previsto Encontrarme mañana con él En Amán Cuando te acercas a Petra Y vas caminando por el cañón Dices ¿Qué me voy a encontrar? Porque lo has visto Pero no lo has visto en realidad Pero cuando te acercas Y lo ves Aparecer en medio del cañón Es como No puede ser Y vas abriendo Se va abriendo Se va abriendo Y al final lo ves tú Y dices ¿Cómo han podido hacer esto aquí? Es una pasada La historia dice que un viajero de la ciudad de Amán Llegó a unos campos cercanos a Danna Pronto observó que sus campesinos Recogían los alimentos del campo Con instrumentos muy rudimentarios De modo que no dudó en regalarles Unas modernas herramientas Para facilitar su trabajo Al año siguiente El viajero regresó Y les preguntó ¿Qué tal con las herramientas? Muy bien Respondieron Ahora recogemos la siembra Diez veces más rápido Al oír esto El viajero inmediatamente afirmó Imagino entonces Que estaréis recogiendo Diez veces más que antes Pero uno de los pobladores Replicó perplejo No señor Seguimos recogiendo La misma cantidad de siembra Solo que ahora disponemos De diez veces más tiempo libre Para dedicarlo a aquello Que realmente nos hace felices ¿Qué tal con las herramientas? ¿Qué tal con las herramientas? Estar aquí con la gente beduina En su propia casa Me recuerdo lo poco que necesitamos Para vivir Y lo simples que realmente podemos llegar a ser Y lo complicados que nos hacemos Nosotros mismos Pero Pero es muy bonito poder llegar aquí Y compartir con ellos estos momentos Que te ofrecen su casa Que te traen su té Que te arropan tan Como si fueras uno más de la familia Y eso al final es lo bonito De poder viajar De poder vivir experiencias De no tener la prisa de la competición Sino estar aquí Tranquilamente Sin un tiempo donde llegar O sin Sin intentar ser el más rápido Sino simplemente Disfrutar del momento Disfrutar de los paisajes Es llegar a una casa Que te acoge Yo creo que Al final Estos pequeños momentos Son los que nos vamos a llevar Y son los que realmente Te hacen disfrutar más En la vida Hubo una vez un príncipe Al que le regalaron una cría de halcón Pero pronto se dio cuenta De que no era capaz de volar Ni el más grande maestro de cetrería Lograba que abandonara la rama En que se posaba Y levantara el vuelo Cansado de no hallar solución Hizo buscar a alguien Capaz de hacer volar a su halcón Y finalmente fue un joven campesino El que lo consiguió ¿Cómo lo hiciste? ¿Eres mago acaso? Preguntó el rey Nada de eso Respondió el joven Solo corté la rama En la que se apoyaba Cuando el halcón vio Que no tenía más opción Se dio cuenta De que tenía alas Y fue entonces Cuando comenzó a volar Estamos en Wadi Ram Y hoy hemos dormido En este tipo de glúes En medio del desierto Disfrutando del paisaje nocturno Con unas estrellas Unas constelaciones Y unas vías lácteas brutales Y estar aquí en medio del desierto Sentirte tan pequeño Dentro de estas llanuras Están tan grandes Llenas de arena De montañas Súper bonitas Porque realmente Cuando las ves de lejos Parecen una cosa Pero cuando te acercas Parece que estén como medio deshechas Erosionadas con el paso del tiempo Del viento De todo Es una sensación tan bonita Que creo que me la voy a llevar Para siempre en el recuerdo Hay quien cree que los viajes Son kilómetros y sellos En el pasaporte Pero viajar no tiene medida Es una actitud ante la vida Quien viaja Entiende que la riqueza Reside en la diferencia En aquello que nos deja huella Quien viaja Posee una nueva mirada Más humilde Más empática Fabrica a cada minuto Experiencia Que transforma a cada segundo En aprendizaje No hay aventura más grande Que la de verse crecer Solo necesitas Seguir pedaleando ¡Ah! Gracias por ver el video.